Les presento a mi nuevo amigo Víctor, de Víctor Roach. Él me va a mostrar cosas de Valencia. No creo que he salido de Valencia en mi canal de YouTube, así que él me va a mostrar cosas. Muy emocionado. Vamos. Vamos para allá. Hoy, el 9 de octubre, es el día de la comunidad valenciana. Yo ya he estado aquí casi dos meses y me encanta esta ciudad maravillosa. Valencia tiene arquitecturas, comidas, naturaleza, playa y la gente muy amable. Pero en mi vida diaria pasó la mayor parte del tiempo en la universidad y en mi barrio. Así que hoy decidí volver a ser turista otra vez y redescubrir la belleza que ofrece la ciudad y el país. En el vlog de hoy os voy a compartir mi aventura con mi nuevo amigo Víctor. Bienvenidos a un nuevo video. Y vamos a comenzar con el almuerzo. ¿Cómo está? Mira, curiosidad. Sí, hemos bebido un montón, ¿eh? Nos vamos a rellenar mucho. ¿Cómo se llama esto? Croqueta de jamón, ¿no? Croquetas de jamón, sí. Sí, esto es la primera vez que yo pruebo. ¿Está bueno? Está bueno, ¿eh? Tiene queso, queso con jamón, papa, un poco de papa. ¿No? Es muy delicioso. ¿Eh? Bueno. Lo más es camón y croqueta. Ahí tiene un poco de queso y todo. Wow. Me gusta mucho, ¿eh? Sí, eso, eso es. Redondo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. Creo que para explicar comida me falta un poco el vocabulario. Realmente te lo juro, va a ser culpa mía, te lo juro. Donde hay playa, la sepia es muy típica. No se coge tanto como las bravas o como esto. Esto sé que se puede coger muchísimo. Pero es un buen plato si vives por la playa en Valencia. A ver, probamos la paella. Creo que esto es la segunda vez que como paella. ¿Y cuál prefieres? ¿Esta o la otra? A ver. Esto es muy salado. Muy salado. A ver qué me dices tú probando esto, porque seguramente lo has probado yo. Pero me gusta, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? De verde. Son judías. Son dos tipos de judías. Judías verdes y judías normales. Tú has dicho de que estaba un poco salada. Sí. Bueno, a ver qué dice una española. A ver. ¿Lo crees? O está normalito. Está muy bien de sabor. Sí. Bueno, muy salada. Pues un poco sí que está un poco salada, pero está muy bien. Pero es normal. No de las mejores paellas que he probado, pero como paella está muy bien, como paella valenciana, podríamos decir. Que ahora mismo estamos aquí en un parque río, ¿cómo se llama? Río, ¿no? Esto es un río, pero que se convirtió en un parque y han desviado el río de verdad por otra zona. Bueno, sí, de aquí justo grabamos un video para el canal de Víctor. Estoy respondiendo a las preguntas que suscriptores de Víctor han hecho sobre Japón. Así que si están interesados voy a dejar el link en la descripción. Así que vayan a verlo. Y bueno, aquí seguimos conociendo a Víctor y conociendo a la ciudad. Está muy guay. Vamos a por más. ¿Cómo conseguiste mi canal? Tu canal lo conocí de una forma muy curiosa. ¿Ah, sí? Yo estaba durmiendo y de repente vino mi madre y me dice, mira Víctor, mira a esta persona que ha venido ahora a vivir a Valencia y es muy majo. Y pues me dijo a ver si es majísimo. Y también una persona pues muy cercana y... Espero que no te decepcionó. No, de hecho, más impresión incluso más, la verdad. Es muy cercano entonces. De hecho me dijo, conócelo y a ver si podemos... Claro, claro. ...hacer algún video o algo. Sí. Estuvo increíble. Y me mandaste un mensaje por Instagram, ¿no? Exacto. Sí, al principio no me di cuenta que me escribiste, pero había como una lista de los mensajes y uno de estos decía como, este chico tiene como 10.000 seguidores. Y yo dije, wow, ¿quién es este chico? Me metí que tenía un canal de YouTube y yo dije, wow, quiero colaborar. Porque trata mucho con muchas cosas de anime, de Japón y eso, ¿no? Realmente ha sido un buen encuentro. Es un buen chico que me enseña cosas de YouTuber en España y de Latinoamérica también, ¿no? Estoy aprendiendo mucho. Espero que nuestra amistad sigue hasta que... Y todo duro eso. Sí, claro. Y hasta que un día Víctor viene a Japón y yo también tengo la gana de mostrar mi ciudad, Tokio. Lo enseño yo y luego me enseño tú, ¿sabes? Claro, claro, sí. Es un buen intercambio, ¿no? Sí, sí. Conociendo un poco de todos. Bueno, estamos yendo a Ciudad de los Artes. ¿Cómo se pronuncia eso? La Ciudad de los Artes y las Ciencias. Ah, ok. Bueno, creo que es uno de los lugares más representativos de Valencia, ¿no? O sea, casi lo principal de Valencia suele ser... Te puedo explicar, si quieres, en sí, de qué consisten estos edificios. Es un conjunto de varios edificios juntos, que luego veremos más al fondo. Y en cada uno se hacen, pues, distintas cosas. Muchos hacen, sobre todo, pues, mítines y eso. Pero luego hay otros que son, por ejemplo, para música. También tenemos otros que son más destacados, como tenemos un oceanográfico, que es el más grande de Europa. Al igual que el zoológico, que también es más grande de Europa. Pero, sobre todo, un poco más destinado hacia la música en las Artes y las Ciencias. Pero también se hace, como bien he mencionado, otras cosas como exposiciones más modernas. Ya. Que se hacen anualmente o así. Se hace mucha variedad de cosas. Las construcciones que tenemos, por toda la parte principal esta de las ciudades y las Artes y las Ciencias, son muy curiosas y a la gente le llama la atención, sobre todo, porque en sí son muy raras, podríamos decir. Sí, tienen una estructura muy interesante. Se han grabado hasta películas y todo estadounidenses importantes de cosas futuristas. Sí, sí. Pero, en sí, todo esto tiene una forma muy curiosa porque hace la forma de un pez. Por eso hay una parte que es más en punta, otra que, por ejemplo, lo que ahora luego se les voy a mostrar, lo que tenemos ahí enfrente. Sí. Eso es el ojo del pez. Ah. Esa parte de allá se abre, ¿sabes? Ah. Y tú cuando se abre, dentro hay como algo que hace como de cúpula, tipo o ojo. Claro, claro. Y lo de atrás, pues el cuerpo, por ejemplo, eso, el puente también tiene una forma de... Entonces, tiene que mirarlo de drone, por ejemplo. Bueno, de drone se ve perfecto, pero si no puedes poner una imagen o cualquier cosa para que se vea perfecto. Ah, claro. Bueno, es que sí que hacen que se note que es la forma de un pez todo junto. Bueno, vamos a volver al centro. Ahora sí, me siento más cómodo usar esta cámara enfrente de otras personas. Claro, sí, te saques. Sí, te saques. Sí, por una vez creo que es una cuestión de costumbres. Y de su altura y todo eso. Sí, es verdad. Pero aquí es común, o sea, no te preocupes, no te van a mirar ahí, no hay nada. La fecha original es en marzo y pues, de normal, por esta zona es donde se pone la falla. El día 19 de marzo, que es el Día del Padre, de aquí de España, es cuando se suele quemar la falla, hacer más cletades y todo eso. Es cuando el día que se queman todas las fallas de toda la comunidad valenciana. Porque las fallas están por aquí, por los pueblos, donde yo vivo también hay otras. Y hace un sonido tan fuerte que esto en verano se llena pero calles que ni las ves. Pues es entre calles y torno. Sí, acabamos nuestro recorrido por todo Valencia. Ha sido un día muy interesante. Gracias, Víctor, por mostrarme todas las cosas. Hemos caminado muchísimo pero... Sí, sí, verdad. Ha estado muy bien porque has visto muy buena parte de comida, de cultura y de zona sobre todo. Claro, un poco de todo. Así que bueno, fue un placer conocer a Víctor. Lo mismo digo. Creo que vamos a ver mucho a Víctor en otros videos también. Vamos colaborando. Así que bueno, espero que te gustó este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye. Bye. ¡Suscríbete!